Querido espectador, mi nombre es Imre Lakatos. Esta mañana paseaba tranquilamente por una calle solitaria cuando me crucé con una niñita, quien parecía muy angustiada. Señor, dijo al verme, mi gatito se subió a ese árbol y se quedó atrapado. ¿Me ayuda a bajarlo? ¿Se te ocurre cómo podemos bajarlo? Yo pensaba que con una escalera y la ayuda de alguien que pase sería suficiente, pero la gente que pasó no ha sido muy útil, empiezo a pensar que nunca lo bajaré. No, niña, no te rindas, no es así como funciona la ciencia. ¿Ah, no? No, en este momento tú tienes una teoría, que algún transeúnte que pase por esta calle te ayudará a bajar a tu gato. Eso no se ha dado hasta ahora, pero los hechos empíricos no son suficientes para falsear una teoría. Pero es que hasta ahora nadie me ha ayudado. No debes preocuparte por eso. Mira, toda teoría tiene un núcleo teórico firme, un conjunto de hipótesis generales no falseables empíricamente. Es por eso que las teorías tienen también un cinturón protector, es decir, hipótesis auxiliares, las cuales conectan a las generales con hechos empíricos particulares. Bueno, mi gatito tiene un cinturón muy mono. No, niña, no. Me refiero a la ciencia. Mira, imaginemos que en tu teoría la hipótesis de que un transeúnte bajará al gato es el núcleo central. A eso le agregamos teorías secundarias, como que una escalera es el mejor medio para lograrlo. Si fracasa la idea de la escalera, no tienes por qué descartar la teoría de que el transeúnte te ayudará. Empiezas a entenderlo. Algunos programas de investigación son progresivos y explican nuevos fenómenos a cada momento. Otros son regresivos y ya no predicen hechos nuevos, sino que van chocando con las inconsistencias de la realidad. Si la realidad termina por refutar todas las teorías del cinturón protector, entonces puedes abandonar tu hipótesis. Ya entiendo. Entonces podemos probar con una escalera. Y si usted se cae, probaremos con una cuerda. Eh... Y si la cuerda se rompe y se cae de cabeza, probaremos con un trampolín. Bueno. Y si el trampolín termina en un accidente, podemos seguir intentando con otras hipótesis auxiliares, porque son todas del cinturón protector. Yo... Señor... Lo siento, niña, pero creo que no existe cinturón protector que pueda protegerme de ti y de tu gato. Y entonces me alejé, querido espectador. Súbitamente consciente de lo peligrosa que puede ser la ciencia y considerando la posibilidad de una epistemología que, además de un cinturón protector, utilice también un casco y un buen seguro médico. ¡Suscríbete al canal!